¿Quieres saber qué pasaría si Edson Álvarez llega al Manchester United? ¡Pues quédate! ¡Chosu Riggs, soy el Vigilante y seré tu guía en estas nuevas y vastas realidades! Luego de años y años sumido en una crisis de resultados, el Manchester United ha puesto manos a la obra en un nuevo intento por reestructurarse desde el interior, y esta vez, el elegido para tratar de sacar las papas del fuego, es nada más y nada menos que Eric Ten Hag, quien se ha convertido en uno de los estrategas más cotizados de la actualidad, gracias a los resultados que ha alcanzado al frente del Ajax. Es por esa razón que su llegado al banquillo del Teatro de los Sueños ha despertado la ilusión de un gran sector, de la fanaticada Red Devil, quienes ya comienzan a frotarse las manos, pensando en todos los movimientos que podrían darse durante el próximo verano. Además, la prensa en Inglaterra ya especula con algunos elementos que podrían abandonar Amsterdam para probar suerte en la Liga Premier. De hecho, diarios como el Mirror, el Daily Star o hasta el prestigioso The Athletic han hecho una especie de pase de lista con los nombres que podrían ayudar en el resurgir del gigante rojo. Y uno de los más mencionados es el de Edson Álvarez. Pero, ¿qué pasaría si esto se hace realidad? ¿El Machin podría triunfar en uno de los mejores torneos del planeta o terminaría condenado a la banca? Para conocer todas esas respuestas, llegó la hora de adentrarnos en una nueva aventura por la sagrada línea del tiempo. En esta dimensión alterna, Eric Ten Hag trazaría el corto y mediano plazo del Manchester United, de tal forma que comenzaría por los puntos más débiles de la plantilla, siendo la defensa y el medio campo de contención dos de sus tareas más urgentes. Con eso en mente, el entrenador de 52 años levantaría el teléfono para pedirle a la directiva que consiga a toda costa el fichaje del nacido en Tlanepantla. Algo que no sería cosa fácil, pues al tener contrato vigente con el Ajax hasta el verano del 2025, los ingleses tendrían que tener bien preparada su cartera. Y este lujito tricolor le saldría en la nada despreciable suma de 30 millones de euros, lo cual representaría un negocio redondo para el cuadro de los Países Bajos, pues prácticamente estarían duplicando lo que en su momento desembolsaron para poder hacerse con sus servicios. Además, en la Liga MX, las Águilas de la América también saldrían beneficiadas, pues al haber conservado el 15% de los derechos federativos de su joyita, les tocaría una rebanada del pastel, equivalente a 4 milloncitos y medio. De esta forma el mediocampista se uniría al selecto club del Chicharito Hernández para presumirse como los únicos jugadores mexicanos que han defendido la camiseta del Man U, una situación que podrá llevarlo a cargar con una presión extra. Pues vale la pena recordar que en su paso por el teatro de los sueños, Javier consiguió levantar dos títulos de liga y tres de copa. Además marcó un total de 59 tantos en 157 partidos, una cifra que lo acredita como el máximo goleador latinoamericano de aquella institución, por encima de jugadores como Carlos Tevez de Argentina, Antonio Valencia de Ecuador o hasta Diego Forlán del Uruguay. Así que aunque sería exagerado catalogar al delantero como una leyenda del club, sí tiene un gran respeto y el cariño de la afición, por lo que Edson tendría que demostrar desde el minuto 1 que tiene los tamaños necesarios para que el recuerdo que guardan en aquellos lares del Little Pee termine jugándole a favor y no en contra. La buena noticia es que en esta ramificación del multiverso, a diferencia de lo sucedido con el histórico Dolzal 14, el 4 se encontraría con la confianza necesaria para superar las expectativas. Dicho lo anterior, la llegada de Edson Álvarez al Manchester United sería apenas la punta del iceberg en la reestructuración del equipo y como suele suceder en estos casos, más importante que las contrataciones son las salidas. En ese sentido, en el medio campo ya no estarían elementos como Nemanja Matic y por lo menos en esta dimensión tampoco el polémico Paul Pogba, de modo que la competencia para el Machin podría resumirse en un par de elementos Fred y Scott Mcdominay. Además, dados los constantes y ridículos errores de Harry Maguire, esa también es una posición en la cual podrían utilizar al mexicano. De hecho eso es algo que nuestra realidad ya se probó en el Ajax. Es por eso que en esta ramificación la prensa mexicana comenzaría a hacer eco de lo que la afición venía pidiendo a gritos, un jugador de la selección siendo regular en el máximo nivel de competencia. La mala noticia es que aunque todo sería un éxtasis total, varios olvidarían que se trata de unos Red Devils que todavía están lejos de lo que alguna vez fueron. En ese sentido, uno de los sacrificios más importantes que el contención tendría que hacer sería el olvidarse de la Champions League. Y es que tal cual como está a punto de suceder en nuestro universo, las opciones se agotarían y este gigante tendría que conformarse con aparecer en competencias con mucho menor prestigio, como lo es la UEFA Conference League, una situación que se replicaría en el torneo local, pues aunque bajo el mando de Ten Hag comenzaría a reinar el orden y los resultados poco a poco volverían a Old Trafford, todavía estaríamos hablando de un equipo ubicado, un par de escalones por detrás, de otros como el City, el Liverpool o el Chelsea. Así que la paciencia tendría que ser fundamental, sobre todo porque si Edson logra mantener una curva de rendimiento ascendente, aún con esta tensión jugándole en contra, tarde o temprano volvería a ver como un montón de seguidores corean su nombre en el extranjero. Aunque en una institución de este tamaño, el margen de maniobra sería mínimo y cualquier paso en falso podría llevarlo a una espiral donde ya se han hundido otros elementos procedentes del Ajax, como por ejemplo, Tony Van De Vic. Por último Edson Álvarez llegaría a la Copa del Mundo en Qatar 2022, ya con un par de meses de experiencia en un torneo ampliamente superior al de los Países Bajos, lo cual sería de mucha ayuda para los intereses del tricolor, sobre todo porque en ese escenario tendrá que frenar a personajes de la talla de Robert Lewandowski o Lionel Messi. Así que enfrentar a Estrella semana a semana es una preparación que le caería como anillo al dedo y que acá entre nos lo ayudaría a limpiar su nombre, pues recordemos que en Rusia 2018 terminó con la máscara de Villano y varios hasta lo incluyeron en el recuento de los más troncos del torneo. De manera que esa es una espina que seguro se quiere sacar cuanto antes. No obstante, ya consolidado en el Manchester United, su mejor momento en el plano internacional podría aparecer en el 2026, donde su recorrido por la isla británica podría llevarlo a ser considerado como una de las opciones para recibir el brazalete de capitán. Lamentablemente eso es algo que ya no nos toca y es tiempo de volver a la realidad, quién sabe, tal vez en nuestro futuro el machín supere las expectativas y así la imaginación podrá esperar hasta el próximo ¿Qué pasaría si? de once inicial. Pero cuéntanos, ¿crees que Edson tiene lo necesario para jugar en el Manchester United? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión, recuerda que en esta sección del canal tú puedes sugerirnos alguna fractura en la línea del tiempo que te gustaría conocer y si ya eres un titular, ayúdanos a reventar el botón de like. Muchas gracias por ver el video, suscríbete, dicen que si no lo haces, nunca nadie estará tan orgulloso de ti como el perro rabioso de su machín. No olvides prender la campanita para que seas de los primeros en ver los nuevos videos, también puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en ellas hacemos contenido todos los días para que no te pierdas nada del deporte más hermoso del mundo.